Nuevamente recorreremos nuestro país por medio del fútbol que da vida. Comienza la tercera temporada de una cancha llamada Colombia, donde conoceremos todas esas historias inspiradoras y que nos ratifican por qué este deporte está en el ADN de los colombianos. Seguimos entendiendo el inmenso poder transformador que tiene el fútbol en nuestra sociedad y a su vez descubriremos lugares sin imaginados, donde la cancha se convierte en ese espacio sagrado para las comunidades. Además, grandes referentes del fútbol colombiano nos llevarán a su origen para conocer sus historias de resiliencia, disciplina y pasión. Historias que nos inspirarán a todos y todas para lograr sueños. Historias del corazón que nos demuestran que Colombia es la cancha más hermosa del mundo. Colombia, un país lleno de vida. Una vida que nace por el fútbol. Una pasión que crece en el barrio. Un amor para toda la vida. Porque desde pequeños el fútbol los enseñó a ser grandes. A soñar y a entender que hacemos parte de un equipo. Para muchos, elegir el camino de la pelota cambió sus vidas para siempre. Porque el fútbol les salvó la vida y a otros nos la dio. Por eso, somos una cancha llamada Colombia Ardenformen. La vida que da el fútbol. Este maravilloso viaje por Colombia comienza en el departamento de Magdalena. Allí donde se siente el Caribe colombiano con su playa, brisa y mar. En Santa Marta, lugar donde nacieron grandes jugadores, conoceremos la historia de otro referente de pescaíto, Aldo Leao Ramírez. Yo me enamoro del fútbol. Desde los 5, 4, 5 años, siempre pedía regalos de niño Dios. Era una pelota de fútbol. Y siempre tengo la memoria cuando mi papá me llevaba a ver jugar sus partidos. Porque él jugaba siempre en esos equipos de barrio. Y yo siempre me acordaba, era de que se acababa el primer tiempo del partido de él. Y yo lo primero que hacía era irle a quitarle el balón al árbitro que me lo prestara en ese momento para corretear, para jugar, para patear con la pelota. Entonces yo creo que a partir de esos inicios y a partir de ahí donde yo siento, nació ese amor de que yo siempre era base a la pelota, la verdad. Cuando Aldo nace, yo siempre soy una persona fanática del fútbol brasilero. Yo he decidido ponerle Aldo Leao. Mi idea era de que él fuera un profesional, un médico, buscando más los estudios que los futbolísticos. Pero gracias a Dios me fue bien porque me trabajó las dos cosas. Tanto el estudio como los futbolísticos. En Pescaíto creció. Allí dio sus primeros pasos, realizó sus primeros pases y deslumbró a todos sus vecinos con su talento. Bueno, mi vida en esos momentos, duras, duras. Era un barrio difícil porque muchas veces si uno desayunaba no tenía almuerzo o si había almuerzo no había comida. Esa era la realidad. Eran los que jugaba a pie descalzos. Me día uno los arcos con los pasos, cinco pasos, y así colocaba uno las piedras y esos eran los arcos. Y algo que sí le puedo yo hoy en día agradecer mucho a mi papá fue que cuando él tuvo la oportunidad, me sacó del barrio. Él nos llevó a un mejor lugar y siempre nos inculcó el estudio. Y eso es una bendición para nosotros porque quizás hoy en día no pudiera estar contando lo que hoy en día es mi carrera. Él era un niño muy de casa, apegado a mí, no era callejero. Solamente jugaba ahí en la puerta o en el campito. Y cuando estaba en la selección andalena, que fue de ahí donde salió a jugar por fuera, y lo vieron y ahí fue donde él lo escogieron para que jugara en la segunda división de Santa Fe. Cuando yo llego a Bogotá, yo llego a la casa hogar en Santa Fe y yo dormí en colchoneta en el piso, porque todo el que llegaba era un proceso y muchas veces pensé en devolverme para mi casa. Pero cuando sentía ese, agarraba fuerzas y decía, yo voy a luchar por mis sueños. Yo sé que tengo condiciones porque a mí muchos me lo han dicho y creo y sé que voy a llegar y voy a lograrlo. No sé hasta dónde me vaya a dar o hasta dónde, pero yo voy por mis sueños. La vida de Aldo Leao no fue fácil, pero su talento lo llevó de jugar en una pequeña canchita en Pescaíto a convertirse en un ídolo, no solo en Colombia, también en México, país que disfrutó su talento y además lo arropó como hijo adoptivo. Hoy en día retirado, hoy en día de ver que pasa Santa Fe, Nacional, pierdo finales con Santa Fe, llego a Nacional y logro lo que uno como jugador siempre sueña, que es ser campeón. Y lo vivo con Nacional. Voy a México y voy a la selección, logro todo lo que logré en mi carrera y me pongo a pensar, lo primero que digo es cómo pasa el tiempo volando y me retrocedo a ese tiempo de niño cuando hacía los arquitos y decía, nunca en ese momento llegué a imaginarme que iba a lograr todas estas cosas. No hay nada más lindo que volver a sus raíces. Así lo hizo Aldo. Caminar por las calles estrechas de su barrio, saludar a sus viejos amigos, visitar lugares de la mágica Santa Marta y ver la infinidad del mar, lo llenó de recuerdos maravillosos que hacen más preciado el camino recorrido. Acá, revivir mi vida. Esa es la verdad. Revivirla por estas calles. Fue donde anduve de niño. Estas calles fue donde hice la mayoría de las travesuras en mi niñez y el estar acá es devolverme al tiempo, es como congelarme, devolverme al tiempo donde fue mi niñez, mi infancia, mi vida. La casa donde nació y se crió la recuerda con mucho cariño, si bien hoy no existe. Aldo la recuerda con tanto cariño que aún tiene en su memoria cada uno de los espacios. Acá entrábamos nosotros a la puerta, acá, y mi cuarto era acá. Acá era mi cuarto. Acá era donde todas las noches me acostaba con ese sueño y esa ilusión de algún día llegar a ser jugador profesional. Muchas veces cuando llegué y me sentaba acá y soñaba y me visualizaba porque si uno le pone a ver el mar, el mar es infinito, esa es la verdad. Y la mirada se va y se va y yo creo que en esos momentos que pensaba, uno siempre empezaba con la mirada ahí y cada vez más iba, 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 iba y se le iba y se le iba y yo creo que ahí veía mis sueños reflejados en ir el más allá, ir el más allá, ir el más allá. Nunca me puse un techo y siempre quise seguir, seguir y seguir y por eso soy un bendecido de lograr lo que logré en mi carrera. Allí, en la misma cancha donde Aldo jugaba, se congrega la familia Arias. Padre e hijo trabajan día a día para que la escuela Rey Fútbol Club le brinde esperanza a niños y niñas de Santa Marta. Mi papá, que es el jefe de todo el coordinador, empezó este gran sueño hace más o menos siete, ocho años en donde comenzamos con unos niños del barrio, donde empezamos a tocar las puertas para ayudar a los niños a que vieran una posibilidad más allá de lo que le brinda el barrio. Hablé con Aldo, le dije, Aldo, me gustaría pues que tú me apoyaras con estos niños para sacar esto adelante, un proyecto muy bueno y la verdad es que Aldo me apoyó, digo, vamos a sacar a estos chicos, vamos a darle uniforme, vamos a comprarle zapatos, vamos a hacer lo que sea para que estos chicos sean unos verdaderos jugadores de fútbol. Para mí, el profe Rey es como un papá que me ha enseñado de pequeño, yo aquí llegué sin aprender nada y hoy por hoy soy uno de los mejores mediocampistas que hay en Santa Marta gracias a él. El profe Rey es un gran entrenador, una gran persona, nos ha enseñado bastante a nosotros y siempre nos ha estado indicando cómo hacer todo lo que tengamos que hacer. Fue una visita especial con Aldo Leao como protagonista. Los niños y niñas trabajaron para que fuera especial con carteles, abrazos y mensajes. Escuela de Rey Fútbol Club jamás olvidará ese día y tendrá la visita de Aldo en su corazón. Luchen por sus sueños. El estar acá yo en estos momentos es como devolverme muchos años porque donde ustedes pueden ver acá en este lugar, en esta tierra donde muchas veces me arrastré, donde muchas veces me raspé las rodillas, donde viví mucho en mi infancia, donde patié muchas veces pelota descalzo. Hoy en día quiero decirle que también estuve ahí y me visualicé mis sueños, luché por ellos y en verdad les digo de corazón que luchen por sus sueños, nunca dejen que los sueños se queden cortos. Los invito a eso y a que muchas veces adquieran en su vida la palabra disciplina. Disciplina porque eso les va a ayudar mucho tanto en el fútbol como en sus vidas personales. De corazón se los digo y espero tener la oportunidad de muchos de ustedes verlos en el profesional. De corazón se los digo. El fútbol es importante, lo ven como una opción, lo ven como salir de ahí, de su zona y tener un sueño, buscarlo, elegirlo y es lo que más le ayudamos, que sean personas, que sean niños, hay que disfruten. Mientras que está la cancha en el barrio, ellos son felices. Entonces hay que seguir trabajando de la mano de la comunidad para que la cancha pues siga en buen estado y que ellos sigan brindándole lo que más les gusta al fútbol. Bueno, el doleado para nosotros es una insignia acá y la verdad hay que ver tanto ejemplo en él. Una persona que se crió acá, que salió adelante, que fue una persona disciplinada, que logró alcanzar lo que muchos en su tiempo no pudieron, es en realidad un ídolo, es ídolo acá para nosotros. Al doleado para mí significa todo en mi vida, o sea, todo lo que yo soñé de él lo he tenido. Cuando apenas estás en tus inicios, que es cuando eres más vulnerable, cuando estás más joven, te lleva a que tomes esa disciplina porque el fin de semana tienes que jugar, tienes que rendir. Por eso yo creo que el deporte, el fútbol es fundamental para hoy en día, para la niñez, para la infancia, para el adulto, el que lo tome en serio te va a cohibir de muchas cosas y te va a generar otras cosas que son para el bien como ser humano. nos vamos de pescaíto, felices de conocer procesos como el de la familia Rey y llenos de historias y momentos junto a Aldo Leao rumbo al hermoso departamento de Córdoba para conocer a la hija del corregimiento de San Sebastián, Leisy Santos, aquí, en una cancha llamada Colombia. Llegamos a Córdoba, una sabana esplendorosa y que con su calor nos arropa para conocer una hija de su región. Allí, en el corregimiento de San Sebastián, a orillas de la inmensidad de la Ciénaga Grande, creció una mujer que hoy representa nuestro país por el mundo. Ella es Leisy Santos, una inspiración para todas y todos. Yo me enamoro del fútbol aquí, en mi pueblo, en mi tierra. yo creo que parte por mi papá. Mi papá es un amante al fútbol, jugó al fútbol. Verlo a él como que también me emocionó más como tener esa conexión con mi papá, que además siempre hemos tenido esa conexión. Bueno, mi empezar fue bastante duro y complicado porque además de que era la única niña que jugaba, siempre estaba rodeada de niños, de ese choque cultural que había en ese entonces y ahora por lo menos ya la gente está más abierta a eso. Pero era muy duro porque de niña yo recibía muchas críticas. A mí yo creo que esas críticas, a mí lo único que me hicieron fue darme fuerza y fortaleza para lograr lo que quería que era jugar fútbol. Leisy María Santos Herrera es una joven de la región que se salió del molde desde que estaba en la barriga de su madre y cuando nació sabía que su vida iba a estar ligada al fútbol para siempre. Leisy desde los comienzos ella siempre le gustó desde muy chiquitica su pasión fue fútbol desde pequeñita era un balón y un balón y un balón yo le compraba como toda niña sus muñecas y eso para que jugara y ella le quitaba la cabecita a las muñecas y entraba era darle patas a esas cabecitas a las muñecas y entonces yo al comienzo decía pero qué está pasando aquí una cosa que no es normal entonces a medida que iba creciendo ella iba incrementando más el amor por ese deporte Principalmente desde que estaba en embarazo el último mes no dormí amanecía en una mecedora de tanta patada que esa niña me daba llegó el momento en que empezó a crecer a crecer y era tras de un balón llegaba de la escuela tiraba la maleta ahí en esa placita todo el día apenas llegaba del colegio Entonces yo le dije a la mamá aquí no hay otra cosa aquí pues a esta niña nadie le quita todo de la cabeza y fue cuando decidimos pues apoyarla ya en todo y respaldarla Una vez tuve un agarroncito con ella que yo le decía te dejo jugar fútbol pero me ayudas con la luz ese día llego yo y la consigo en su mundo ese día la llamo yo delante de sus amigos ahí ya de 12 años la regaño y entra y viene ella llorando y me dice mami déjame jugar que yo los voy a sacar de acá y yo voy a ser grande en el fútbol yo cuando la veo en los estadios cuando la veo en la televisión aunque eso para mí todavía yo no lo creo que es como un sueño yo me acuerdo siempre de ese momento que ella me dijo así esa vez de ahí yo dije no ya definitivo toca es apoyarla para mí para mí ha sido fundamental ese apoyo de mi familia además que todos los malos momentos que pasamos cuando estuvimos en el proceso a yo llegar ahí nos fortalecieron más y nos unieron más y eso fue algo que para mí es lo mejor que me ha dado el fútbol el camino el camino no fue fácil y a pesar de la resistencia inicial de su madre por el fútbol se dieron cuenta tanto Diana Herrera su madre y Elisaid Santos su padre que su destino estaba en una cancha de fútbol y como familia lucharon para que Leisy lograra su mayor sueño ser jugadora profesional cuando empezamos este proceso con ella en Bogotá nosotros nunca vimos la dimensión a donde iba a llegar Leisy pues nosotros acordamos en familia pues ya que tenga la camiseta de la selección Colombia con eso nos sentimos como que cumplimos el deber pero no eso se fue creciendo se fue creciendo se fue creciendo y mira donde anda hoy en España una referente de Atlético de Madrid yo tuve momentos donde flaqueé pero que mi familia me motivó y me ayudó a seguir adelante entonces para mí ellos por eso es que son tan importantes en mi vida porque han sido demasiado fundamentales en todo el proceso que yo que yo tuve y que yo que yo conseguí el amor por el fútbol la llevó a luchar en contra de la corriente pues si bien su sueño era ser futbolista profesional el panorama no estaba claro nacer alejada de la capital Montería ya era una barrera para llegar a lo más alto del fútbol mundial sin embargo en el alma de esa niña luchadora y de espíritu resiliente su sueño se fortaleció y por el contrario se esforzó cada vez más para ser la estrella más brillante de su pueblo querido y aquí jugaba a pie descalzo además no tenía palos zapatos ni nada y aquí todas las tardes de 4 a 6 era era el picadito siempre y aquí justo aquí mismo fue donde empezó todo donde un amigo de mi papá me vio jugar que vivía en Bogotá y le preguntó a mi papá quién era esa niña que jugaba y dijo es mi hija y le dice compa ¿por qué no la mandamos a Bogotá para que vaya a probarse? ahí empieza toda mi historia aquí en este campo de fútbol de ser un sueño de niña pasó a convertirse en realidad jugar en la selección Colombia y ser una referente nacional es motivo de orgullo para Lacey su familia y su región además ha dejado huella con goles y títulos en Santa Fe y Atlético de Madrid clubes que han disfrutado de su talento para mí todo lo que he logrado a día de hoy es sinónimo de orgullo y de trabajo y de disciplina y de constancia y sobre todo de mucha paciencia porque cuando me pongo la camiseta decir que he ido a los olímpicos a un mundial que he ido estoy en Atlético de Madrid que tengo toda la carrera exitosa que yo digo que ha sido nunca llegué a imaginar que fuera a vivir todo lo que he vivido Lacey siempre ha llevado su territorio en su corazón por eso y basada en su compromiso social con su comunidad crea la fundación Lacey Santos un espacio destinado para darles oportunidades a niños y niñas de la región y que encuentren en el deporte las mismas o mejores oportunidades que ella ha tenido Lacey crea una fundación para poder a través de la fundación ayudar a la comunidad a su pueblo con la fundación creamos un club deportivo llamado Academia Lacey Santos ¿cuál es la finalidad de la fundación? que la fundación capte recursos para el club la idea es masificar con toda la juventud de aquí del Bajo Sinú que nunca han tenido la oportunidad de practicar el deporte lo que es más fundamental el fútbol había muchos niños perdidos muchos deportistas que se están perdiendo en el ámbito deportivo en el fútbol en esta disciplina y llegó Lacey Santos al Bajo Sinú dándonos oportunidad con los niños y niñas del departamento de Córdoba el impacto pues ha sido enorme porque hoy en día es una escuela que tiene alrededor de 200 niños y niñas porque una fundación porque a mí me habría gustado tener el apoyo que yo les estoy brindando y que les quiero seguir brindando a mis niños a los niños de aquí de la región y para mí lo más duro de jugar y de ser futbolista es haberme separado de mi familia y estar separada de mi familia entonces por eso yo decido como empezar ese como ese proyecto y ese proceso porque quiero darle a ellos como esas facilidades entre comillas que yo no tuve y esas oportunidades de ir a entrenar de tener un profesor Lacey nos demuestra como a pesar de las adversidades lo complejo del contexto o incluso las barreras sociales con mucha dedicación trabajo y gallardía se pueden lograr grandes objetivos El fútbol no solo es de hombre el fútbol es un deporte que cualquiera puede hacerlo y hay chicas que vienen de abajo no son las mejores pero con disciplina llegan a ser muy buenas y esas son las que van a llegar lejos con la disciplina me siento orgullosa de ser mujer y por jugar al fútbol antes decía no que ojalá yo hubiese sido hombre pero no siempre feliz de ser mujer y jugar al fútbol yo siempre jugaba desde chiquitica siempre me ha gustado siempre le decía que me metieran un grupo que me metieran un grupo y pues ya tuve la posibilidad de entrar a la academia Lacey Santos es un orgullo porque mi sueño es llegar a fútbol profesional y con ella hay muchas posibilidades El fútbol femenino en el Bajo Sino ha cogido más rating desde que Lacey Santos por primera vez llegó al Santa Fe y del Santa Fe llegó a Selección Colombia desde ahí ha partido a motivar a las mujeres a las niñas de nuestro municipio a que practiquen más deporte Es maravilloso como los adultos niñas niños y líderes se paralizan a ver a Lacey una mujer que no solo ha vestido como futbolista las camisetas más relevantes del fútbol colombiano e internacional también ha demostrado que sin importar el contexto social cuando hay un sueño y se trabaja por él se cumple y se convierte en motor inspirador para los demás Yo fui una de ustedes ahí de las que están ahí que soñé que creí que me esforcé y sobre todo que trabajé mucho y aún sigo trabajando para estar donde estoy ahora así que mi invitación de verdad es que sigan trabajando y sigan creyendo en lo que más desean en lo que más quieren que es jugar disfruten sobre todo disfruten jugar al fútbol que el camino al fútbol y al sueño que tengan es muy bonito sean felices sean felices siempre siempre sean felices y sobre todo pasen un buen rato siempre aquí a nosotros nos tiene muy muy emocionados muy contentos la manera altruista que tiene ella para ayudar a esos niños para sacar ese proyecto adelante eso es algo que no tiene precio la parte humana como ella hace presencia con esos niños niños que nunca en su vida de pronto pensaron tener un par de guayos ella es como la motivación de que si ella pudo cumplir el sueño ellos también pueden entonces la motivación de que ella venga les hable de su historia de cómo ellos pueden también llegar hasta allá fútbol para mí significa mi vida es literalmente lo que soy en mi esencia y lo que me ha llevado a ser la persona que soy ahora nos vamos de San Sebastián llenos de inspiración para comenzar este nuevo viaje por Colombia gracias Daisy una mujer que nos demostró que la disciplina el amor y el fútbol pueden contra cualquier adversidad en nuestro próximo capítulo continuaremos en tierras cordobeses muy cerca de aquí para llegar a Cereté tierra de Alfredo Morelos y su gran proyecto social para luego conocer a Juan Carlos Pereira y su historia de superación en la hermosa Cartagena y así seguir descubriendo una cancha llamada Colombia durante este viaje entregamos a diferentes proyectos indumentaria balones e implementos para el mejoramiento de la práctica deportiva además estamos fortaleciendo a nuestros líderes por medio de ciclos formativos todo esto gracias a la Fundación Arte para el Cambio Arden for Men Di Mayor Transforma Golty y Winsports porque estamos comprometidos con el cambio y la construcción de un mejor país si quieres conocer más de cómo apoyar el proyecto una cancha síguenos en Instagram en la cuenta arroba una cancha o visítanos en www.unacancha.com un equipo siempre está para apoyarte en las buenas y en las malas por eso cuando te sientas mal y sientas que no puedas controlar tus emociones busca ayuda tu salud mental es muy importante